El centroleo se va a botar y de uranio andamos fatal No queremos crieco nuclear, ni energía a otros países robar Es momento de pasar y cambiar, ponen tu vida en la plaza solar Menos dobles, menos dobles, esa es la solución Gastar menos, gastar menos para vivir mejor Andandito a comprar espalda o sobre ruedas sin contaminar En la bici te puedes mover y tus glúteos super fortales Que tener en la entrepierna un sillín puede darte mucho gusto y rinín Renovable, renovable, esa es la solución Gastar menos, gastar menos para vivir mejor Y te pasas con la iluminación Las estrellas se admiran peor Quien se corra con el desorrector Y tu agobiada con un facturón A la penumbra no tengas temor Que a oscuridad se apoya mejor Renovable, renovable, esa es la solución Gastar menos, gastar menos para vivir mejor En agosto, pillas resfriados Nespasote de aire acondicionado Y en enero, hueles a sudor Por excesos de calefacción Este mundo funciona al revés Lo que importa es que consumas por tres Renovable, 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 esa es la solución Gastar menos, gastar menos para vivir mejor A los que piensan solo en sus negocios No les importa devorarlo todo Ni los colegios, ni la sanidad Ni suelo fértil, ni biodiversidad Nada escapa a su voracidad Hay que... Muerte al capital No les importa devorarlo todo Ni los colegios, ni los colegios, ni los colegias Ni los colegios, ni los colegios, ni los colegios Ni los colegios, ni los colegios